Bienvenidos a Estrellas de Telenovela, yo soy Alejandro Galán y el día de hoy hablemos de Lucer. Una adorable jovencita llegaba a las telenovelas en 1982 con presencia en el cine y la música. Isabelita conmovió a propios y extraños en Chispita, un símbolo de esperanza y ternura. Eso espero Alejandra, porque esta vez estoy dispuesta a enfrentarme a mi mamá, a ti o a quien sea, pero no voy a dejar a Luis Felipe por nada. Años después protagonizaría Cuando llega el amor y los parientes pobres, títulos que la convirtieron en reina del melodrama. Pero fue lazos de amor que la consolidó con las trillizas y su épico final desconcertante. ¿Acaso era la villana quien se había quedado con todo? El empoderamiento de la mujer se ve reflejado en personajes como la abogada exitosa de Mi Destino Eres Tú o la arrojada Valentina de Soy tu dueña. Pero pocos olvidaremos la maldad que caracterizó a Bárbara Greco en Mañanes para Siempre o la fortaleza de una auténtica guerrera en pleno dominio español de Alborada, fastuosa telenovela de época. Vas a regresar a mí, aunque sea por compasión. Tenaz, así es Lucero. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.